Ya estamos de regreso a Mariano González Life a través de Acción 97.9 FM, la primera en noticias. En unos breves minutos estará con nosotros por primera vez en el programa Edwin Ivar. Él se encuentra en este momento desde Nuevo México. Nos va a describir varias características de ese estado, tanto desde el punto de vista educacional, político, demográfico, etc. Y allí voy a hacer la comparación de un estado de la Florida después y antes de 1999. Coloco esas dos fechas porque marcan el final de los gobiernos demócratas y el inicio de los gobiernos republicanos en nuestro estado, en aquel momento presidido por el gobernador Jeb Bush. Y Nuevo México al día de hoy está sumergido en una política completamente liberal dominado por un partido único, el demócrata. Edwin Ivar es profesor universitario, trabaja como director de la iniciativa libre en aquel estado y está tratando de hacer cabildeo a favor de la educación. Así que sin más preámbulos, ya Víctor Pómez está indicando que está con nosotros vía telefónica desde Nuevo México, el profesor Edwin Ivar. Edwin, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariano, muy bien, gracias a Dios. Bueno, dije unos minutos atrás, Edwin, que estás desde el estado de Nuevo México. Te voy a ser muy sincero, primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a una persona del lado oeste, de esa parte del país. ¿Qué me puedes decir en este momento desde Nuevo México? Bueno, pues Nuevo México es un estado bien singular, culturalmente es bien rico, es un estado sumamente grande, con una población bien pequeña, la mayor parte de la población está centrada en Albuquerque, en el primer distrito, le dicen aquí en el centro del estado. Casi la mitad de la población es hispana, y el más del 11% de la población es indígena, o sea que es uno de los únicos estados, y de hecho, si no me equivoco, es el único estado que la mayoría de la población, aquí le dicen el Navajo Nation, Es un pueblo bien grande, que tiene su propio territorio, y también hay muchos pueblos que se llaman a sí mismos pueblos, eso es una categoría por sí misma, que hay más de 10, si no me equivoco, pueblos distintos. Ahora Edwin, dime algo, de forma personal, no he tenido la oportunidad de visitar Nuevo México, y en las calles, las personas se comunican que generalmente en inglés, en algún idioma nativo, en español, ¿cómo se escucha? Pues sabes, yo he escuchado los tres que has mencionado aquí, cuando primero llegamos a Nuevo México, vivimos en un pueblito que se llamaba Las Vegas, ahora no es Las Vegas de Nevada, son Las Vegas originales, un pueblito chiquito, y ahí la mayor parte de la gente habla español, pero, y claro, se habla inglés, obviamente, son parte de los Estados Unidos, pero mucha de la población tiene raíces que de hecho son más antiguas que hasta los Estados Unidos, en sí, o sea, hay, bueno, hasta el mismo pueblo de Santa Fe, yo creo que fue fundado en 1500, por los 1500, al principio de ese siglo, o sea que, y el español que se habla, en algunos lugares aquí en Nuevo México, es bien antiguo, se me hizo bien curioso, y bien, bien rico culturalmente. Sí, el español antiguo es diferente, hay palabras o letras que no, no se utilizan, que quede tan y tan importante me estás diciendo. Ahora, me dijiste al principio, no está completamente poblado Nuevo México, y que se puede observar, muchas áreas vacías, abandonadas, mucho territorio. Albuquerque es una cosa increíble, este, hay muchas áreas también que no reciben señal de celular, y de hecho me han dicho, ahora que me estoy involucrando en la política, que es un problema bien grande en el sur, particularmente con la frontera, porque, o sea, los carteles, por ejemplo, usan esas áreas, así tan, de millas y millas, que no hay, que no hay señal ninguna, para, pues, traficar, pues, drogas, personas también, este, de hecho, hemos tenido aquí, este, reuniones últimamente, de hecho, en esta última semana, con, con la agencia de policía, aquí contándonos, este, historias, pero bien, penosas, no es historias, sobre, espacios tan grandes. Ahora, fíjate que se menciona poco Nuevo México, con cuestiones de problemas de la frontera, siempre nos hablan de Arizona, de Texas, de California, es decir, que resulta atractivo, para el tráfico de personas, y drogas, en esa área también. Sí, definitivamente, pues, desafortunadamente, como has mencionado, yo venir a este estado, Nuevo México, yo, pues, yo no, yo no sabía nada, de esta área tan grande, de hecho, es el, el quinto estado más grande, de los Estados Unidos, pero, pues, como es una, como es un estado tan, tan, esparzamente poblado, mucha pobreza, este, pues, no se, no, no, no vienen discusiones, muy a menudo, pero, este, pero sí, o sea, culturalmente es un estado bien rico, y en términos de recursos también. Ahora, hablemos un poco, de los recursos materiales, los recursos tecnológicos, de Nuevo México, que me habías mencionado, que hay limitaciones, con mucha pobreza, ¿cómo ha impactado, esto, la vida en Nuevo México, por ejemplo, el sistema educativo? Sí, pues, lo que yo he notado aquí, y, y, y ten en mente también, Mariano, que, que soy nuevo al estado, ahora mismo me estoy educando, yo personalmente, este, aprendiendo, lo más que puedo, lo más rápido que pueda, este, pero lo que yo noto aquí, es que es una, la, la sociedad, es bien bifurcada, a ponerlo así, hay mucha gente, que trabaja, en laboratorios, científicos, este, aquí hay, este, la estación de satélites, más grande, en los Estados Unidos, está aquí, en, en Nuevo México, este, o sea, que hay muchos profesionales, y, mucha gente bien educada, yo creo que, una de las, de la concentración, de doctorados, más grande, en los Estados Unidos, que trabaja aquí, por los laboratorios científicos, este, que tiene el Estado, pero aparte, de esa industria, este, hay mucha, este, hay mucha progresa, y, el sistema educativo aquí, este, tiene, uno de los peores, sino, el, el peor resultado, de los 50 estados, o sea, que, el Estado de México, está en último lugar, en términos de resultados estudiantiles, tú me mencionaste, es algo que es muy familiar, para mí, yo llego a Florida, mediado de los años 90, el Estado de la Florida, creo que estaba, entre los tres peores, en el ranking de, de educación, de todo el país, entre los peores, y, bueno, se empezó a trabajar en esto, opciones escolares, apertura, mayores recursos, etcétera, yo me recuerdo, que inclusive, tú podías observar, en Orlando, en muchos móvil homes, en las escuelas públicas, y hoy en día, las escuelas públicas, tienen unas estructuras, que parecen universidades, todo cambió, de una forma impresionante, ese avance, que tuvimos en la educación, ¿qué se espera, entonces, en Nuevo México? La educación, es muy controlada, por el Estado, ¿qué tú crees, que está ocurriendo? Sí, aquí, básicamente, en Nuevo México, las familias, no tienen opciones, las únicas opciones, que hay aquí, son, o escuelas públicas, que serían, las escuelas públicas normales, escuelas, este, públicas, en línea, o, las escuelas charter, como le dicen, the charter schools, aquí, que también, mucha gente no, no se da cuenta, de que eso es un tipo, de escuela pública, también, o sea, que aparte, de esas tres opciones, si, si alguien, no quiere tener, a sus hijos, en, en, una opción pública, pues lo único que hay, o homeschooling, darle, este, enseñarles en, en casa, o escuelas privadas, que, que son buenísimas, pero, o sea, que cuestan el ojo de una cara, o sea, que, que el, que el precio, es, es prohibitivo, a la mayoría de las familias, aquí. Sí, esa, esa situación, la teníamos, en Florida, las escuelas privadas, bien sea, tanto religiosas, seculares, etcétera, el costo, es elevadísimo, pero, se lograron muchos programas, de becas, de ayuda, créditos, participación, con el sector, corporativo, privado, y ahora, creo que son cuatro millones, de jóvenes, pueden acceder, al, al sistema privado, de educación, es decir, hay opciones, y eso nos hizo mejorar, muchísimo nuestra calidad, en México, están conscientes, los funcionarios, de elección, están conscientes, del problema, que tienen con la educación, pues, este, sí, sí, aquí, este, déjame decirte, que todo el mundo, está bien consciente, está, y, y, y es algo bien presente, en las conversaciones, políticas, que uno tiene, que, estamos en último lugar, aquí en Nuevo México, ahora, la, el problema está, en las soluciones, que se presentan, este, usualmente, este estado, o sea, de, y, en mi punto de vista, desafortunadamente, es bien controlado, este, por los demócratas, ya, ya, por casi 100 años, ha sido totalmente controlado, por el, un partido, un partido nada más, y ese partido demócrata, ahora, es bien izquierdista, o sea, que la, la, usualmente, la solución, que proponen, es siempre la misma, más dinero, o sea, necesitamos, más impuestos, y más dinero, y, este, y, usualmente, esos, dinero, van a solo, o a, a una, a un lugar, son controlados, por las, este, uniones, de, de maestro. sí, esa, esa, esa es la misma situación, 100 años gobernando, y el resultado es que tienen la peor educación del Estado de la Unión, y con respecto a la tasa de exerción, que eso es otro que hay que mencionar, el abandono del sistema escolar por muchos jóvenes, también tiene que ser alto en Nuevo México. Oh, sí, es una cosa horrible, este, si, si no me equivoco, la última vez que vi las estadísticas, este, más de 55 mil estudiantes al año, aquí, este, no se gradúan, de la secundaria, y, a eso le añadimos, pues, este año horrible, del 2020, del 2020, este, el año, aquí el año pasado, este, a mediados del año, no se encontraban, más de 12 mil, o sea, se desaparecieron del sistema, totalmente, y, este, o sea, que las familias decidieron, ni siquiera tratar, de educar a sus hijos, o sea, pues, y, 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 a los hijos en su casa, y uno tiene que trabajar a la misma vez, o sea, como uno se va a preocupar por eso. Así que también tiene una alta deserción escolar, y, sumado a esta situación de la pandemia, se habrá empeorado, me imagino. Exacto, y todavía no, no tenemos estadísticas completas, del año pasado, mucho menos para, para principios de este, del 21, pero, nosotros creemos, bueno, mi, ahora mismo, lo que estamos tratando de hacer, en, en libre, en la iniciativa libre aquí, es, eh, educar a los ciudadanos. Eh, estoy, estoy tratando de activamente, todas las semanas, estoy buscando, este, más ciudadanos que vengan a nuestras reuniones, para educarnos juntos, sobre, ok, cuáles son las opciones que tenemos, por qué otros estados, especialmente los estados que han, este, que han implementado estas cuentas de ahorros, eh, educativas. Eh, son cinco, por ahora, pero, eh, ven, pero, este, esperamos que sean más pronto, este, ¿cómo le dan, más opciones, a, a la población, eh, que ahora mismo, no tiene ninguna? Ahora, tú eres profesor universitario, Edwin, a ti te tiene que estar impactando esto de, de forma más profunda, doble, digamos. Eh, sí, definitivamente, mi familia, antes de, de trabajar en la política, este, nos, nos mudamos acá a Nuevo México, para yo trabajar en una universidad, como profesor, yo soy, este, yo tengo dos maestrías en música, y un doctorado, en, en el, en esa disciplina. Eh, soy pianista, y historiador, eh, de música. Eh, cuando llegué aquí, o sea, eh, trabajé por, pues, por dos años, eh, casi dos años en la universidad, universidad, noté, que el, eh, que los estudiantes que recibíamos, aquí en la universidad local, eran, este, tenían muchas deficiencias, para ser, eh, francamente, o sea, que yo, no me explicaba lo que las, lo que las, este, escuelas públicas estaban enseñando, aquí. Y con eso, poco a poco, me fui involucrando en la política, diciendo, este, y pues, ah, y ahora estoy, este, en mi, en mi trabajo full time, aquí como, este, en la política. Qué bien, qué bien. Sí, la puedo utilizar como un recurso, una plataforma, para definitivamente mejorar esa situación de Nuevo México, porque como tú nos dijiste, tienen un problema de seguridad grave, eh, con la frontera sur, tienen este abandono, abandono escolar, están en el peor lugar de la posición último, en la, en la calidad de educación, alta, exerción, abandono del sistema de educación, eh, el internet, no, no haya, no se puede acceder a todas las personas, es decir, el trabajo que hay que hacer en Nuevo México, para revertir tanta pobreza, es gigantesco. Exacto, es enorme, bueno, y como decía, o sea, aquí se estima que el 25% de la población, no tiene acceso al internet, o sea, que cuando la gente habla, y estas uniones, este, de maestros, hablan de que, ah, lo podemos hacer todo por el internet, no, o sea, estamos, este, estamos ignorando acá, más del 20% de la población. Y, oportunidades de negocios también. Oh, y eso, y eso es otro tema totalmente. Otro tema. O sea, atraer el negocio que se quede aquí, hay una, como una, no es un despecho, como digo, hay como una animosidad, contra la gente rica, ¿me entiendes? o sea, que si, yo, yo he estado haciendo aquí trabajo de, eh, de babiest, eh, como, como te estaba diciendo, de, de cabildero. Sí. Y he estado escuchando a, a los políticos en sus reuniones, y, este, y pues, propuestas de impuestos, y qué sé yo, pues aquí, hay una propuesta ahora mismo, que quieren tratar, de que, lo, los, eh, personas retiradas, o sea, mayores de edad, que no, le cobren, eh, impuestos, en sus, eh, a, a su social security, a, a, a los chequecitos de, de seguro social que les llegan, eh, cada mes. Porque ahora mismo les cobran impuestos, a eso. Imagínate. O sea, imagínate, o sea, trabajar una vida entera, por, este, guardando tu chavito, y, o tu dinerito, y después que le cobren impuestos a eso, pues quieren dejar eso aquí. Bueno, pues, este, no, no se puede, porque la mayoría de, de la, de los retirados, como hacen más de 75 mil dólares al año, pues se consideran ricos. Es, es una cosa que yo no me explico. Y, y a lo mejor muchos de ellos tienen que cuidar de los nietos, tienen varios dependientes. Esas, no, no son los nietos, tendrán familia, tendrán problemas de salud, que después de los 60 y 70 años, eso es, es común, o sea, que ese dinerito que han guardado, o sea, que lo van a necesitar, pues no, hay que, hay que cobrarle impuestos, doble, de lo que ya le han cobrado por toda su vida. Es increíble. Es increíble. Bueno, ya, ya están hablando hasta, a impuestos al capital, todo, a la riqueza, a lo que tú has logrado reunir con tanto esfuerzo, se habla mucho que el gobierno federal lo va a implementar en un futuro, pero bueno, eso sería otro. Y Mariano, no, pero y Mariano, eso llega al punto de lo que estamos hablando aquí, de estas cuentas de ahorros educativas, o sea, ese dinero es, ese dinero de seguro social le pertenece a ellos, han trabajado una vida entera, pues estas cuentas de ahorro, este, eh, el dinero para la educación en cualquier estado, en donde sea, viene del pueblo, o sea, que lo correcto sería devolverle esos impuestos, ese dinero que viene del pueblo, a las personas que están educando a sus hijos. Muy bien con la caja, es decir, viene del pueblo, todas esas personas de, de tercera edad, aportaron mucho dinero durante toda su vida, para que se pueda sostener el seguro social, y fíjate ahora lo que estamos observando, todo lo quieren arreglar estos demócratas, con más impuestos y más control, y eso definitivamente es atrasarse. Exacto, si uno no le puede estar tirando dinero a los problemas todo el tiempo, y esperar que se resuelvan, como aquí Nuevo México es un perfecto ejemplo de esos 100 años, de control de un partido unitario, o sea, de control total de un partido, y déjame decirte, nosotros tenemos un modelo, que les decimos el modelo Frederick Douglass, nosotros trabajamos con cualquier persona, para hacer el bien, con nadie para hacer el mal, o sea, que yo estoy activamente, activamente tratando de reclutar, y hablar con demócratas también, pero lo que noto es que, cuando solo hay un punto de vista, que es el único que vamos a observar, pues vemos los resultados de eso. Aquí lo vivimos, yo me recuerdo, yo soy testimonio de eso, los gobiernos demócratas, mucho antes que llegaran los republicanos, el estado de la Florida tenía problemas de seguridad en todas sus ciudades, era horrible, estaban tomadas prácticamente por el narcotráfico, por mafias, teníamos también la educación en el piso, y la gente cuando venía a Florida, era un trampolín, llegaban y se querían ir inmediatamente del estado, hoy en día cambió, hoy en día Florida más bien la gente quiere venir a vivir con nosotros acá. Sí, nosotros aquí, déjame decirte, en Nuevo México aquí, nos referimos a la Florida como the free state of Florida, el estado libre de Florida. Sí, mucha gente, mucha gente le gustaría mudarse para allá. Es así, está llegando, muy bien. Oye Edwin, un placer hablar contigo, me gustaría, si quieres enviar algunas palabras desde Nuevo México, que por cierto eres puertorriqueño, y vienes de otro lado de la nación, Edwin. Sí, nací en Mayagüez, Puerto Rico, vine a los Estados Unidos a los 11 añitos con mi familia, y desde entonces me he criado aquí, y me crié en Minnesota, en un pueblito chiquitito, se llama Camby, Minnesota, de 1700 personas. O sea, yo siempre digo que soy mitad puertorriqueño, mitad de Minnesota. Edwin, muchas gracias. Muchas gracias Mariano. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Escucharon a Edwin Ibar, director de la Iniciativa Libre en el Estado de Nuevo México. Es momento de identificar la estación. Víctor Poe está listo con los compendios. Las noticias a esta hora, también el tránsito y tiempo. Al regresar, las mutaciones del coronavirus. Esto abre una gran preocupación a la comunidad científica, quienes están planteando el impacto que podría tener ante los avances para combatir esta pandemia en el día de hoy. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.